Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias a Fernando y a todo el grupo de liberales sevillanos que me han invitado muy gentilmente a esta conferencia, a esta presentación de Contra la Renta Básica. A ver, Contra la Renta Básica es un libro que quizá por el título sea un poco engañoso, porque parece que todo el libro está dedicado a refutar la idea de un programa gubernamental de redistribución de la renta que, bueno, ahora mismo no está implantado en ninguna parte del mundo, pero sí que es verdad que poco a poco es muy probable que vaya ganando importancia, que vaya ganando relevancia, incluso dentro de España ya lo han propuesto diversos partidos políticos, el último que lo hizo de manera más destacada fue Podemos en las elecciones europeas, pero es verdad que no está presente en ninguna parte del mundo y por tanto que puede parecer un objetivo, un blanco, demasiado distante o demasiado poco importante. Pero el libro no ataca sólo la renta básica como programa de redistribución de la renta, el libro en realidad está dedicado a criticar filosóficamente, ya no económicamente, sino filosóficamente todo programa de redistribución coactiva, esa es la clave, coactiva de la renta o de la riqueza. Y toma simplemente la renta básica como el programa gubernamental de redistribución de la renta que es más amplio, porque la renta básica es universal, y que es menos exigente o menos condicionado con el beneficiario de esa transferencia gubernamental, porque la renta básica es incondicional. Para que tengáis bien claro qué es la renta básica, uno de sus mayores defensores, el filósofo belga Philippe Van Paguis, defiende que la renta básica la tienen que cobrar incluso los surfistas de Malibú, no es un chiste, es verdad, los surfistas de Malibú, que están todo el día surfeando, que no tienen ningún interés en trabajar, que no es que estén pasando penurias porque el clima económico les impide encontrar un trabajo, sino porque no quieren trabajar, pues bien, a esas personas, según Van Paguis, les tendríamos que pagar una renta básica, por supuesto, costeada por todos los contribuyentes, en este caso estadounidenses, porque estamos hablando de las playas de Malibú. Entonces, la oposición a la renta básica puede parecer más sencilla de lo que realmente es, porque hay mucho trabajo y muchos argumentos filosóficos detrás que conviene ir refutando poco a poco, pero desde luego lo que es más complicado y la tarea en la que espero que el libro contribuya a avanzar en ella es criticar filosóficamente por qué la redistribución coactiva de la renta está mal, por qué el Estado no tiene autoridad política para redistribuir coactivamente la renta. Entonces, si me permitís, voy a intentar explicar por qué la redistribución coactiva de la renta está mal y debemos oponernos a ella, ya no por motivos de eficiencia económica, que también, sino por motivos de justicia y por motivos éticos mucho más fundamentales, exponiendo cuál es el marco básico de convivencia que plantea el liberalismo y por qué la redistribución coactiva de la renta no tiene cabida dentro de ese marco. Por qué, a diferencia de lo que muchos suponen, el liberalismo no es una ideología pensada para que los ricos sigan siendo ricos aplastando a los pobres, sino que el liberalismo se opone a la redistribución de la renta primero, porque beneficia en última instancia que no haya redistribución de la renta a todas las personas, porque son capaces de salir por sí mismas adelante y de crear marcos sociales y económicos prósperos donde uno disfrute de oportunidades para ganarse la vida de manera independiente y por su propia capacidad, pero también, no sólo por esta eficiencia económica de fondo, sino también por una cuestión de justicia. Y los principios de justicia, como ahora voy a intentar probar, indican o muestran que la redistribución coactiva de la renta está mal. De nuevo, no por redistribución, sino por coactiva. La clave será, como ahora vamos a ver, coactivo. Bien, entonces, en el libro se hace un recorrido por todas las filosofías políticas modernas. Empezamos, se empieza con el liberalismo, luego nos adentramos en la socialdemocracia, en el republicanismo, en el comunismo, en el utilitarismo, en el comunitarismo, en el feminismo, en el ecologismo, en el suficientarismo, en el georgismo. Bien, muchas corrientes filosóficas distintas, pero todas ellas con un denominador común. Son favorables a la redistribución coactiva de la renta. Y además, en particular, son favorables a la renta básica. No digo que todo el mundo que se adscriba a estas corrientes sea favorable a la renta básica, pero todos los argumentos a favor de la renta básica beben de alguna de estas corrientes. Y lo que se hace en el libro es coger estas corrientes de pensamiento, explicar cuáles son sus bases, cuáles son sus fundamentos doctrinales, y criticarlos. Mostrar que o son inconsistentes, es decir, se contradicen entre sí, o bien llevan a conclusiones aberrantes. A conclusiones que intuitivamente todos rechazamos si nos las exponen en toda su crudeza. Y obviamente, el paso siguiente es ver cómo esas críticas más fundamentales a estas corrientes filosóficas también se aplican cuando estas corrientes defienden redistribuir la renta. Entonces, la corriente filosófica a la que yo me adscribo, y creo que es la corriente filosófica más justa que existe, es el liberalismo. Y en el liberalismo, la redistribución coactiva de la renta no tiene encaje. ¿Por qué? El liberalismo parte de la base de, ya no sólo de la libertad, sino de la igualdad moral de las personas. Todas las personas, en principio, tenemos o partimos de una posición en la cual debemos tener la posibilidad de perseguir nuestros propios planes vitales, nuestros propios proyectos vitales. Cada persona tiene su propia concepción de cómo o cuál es una buena vida para sí mismo, de cómo debe ser una buena sociedad para los demás, de dónde le gustaría vivir, de en qué entorno le gustaría desarrollarse. La cuestión es que cada uno de nosotros tiene una idea distinta sobre esto. Y partimos de una situación de igualdad moral porque, a priori, en principio, ninguna de estas concepciones es superior a otra, sino que cualquier persona tiene esa libertad, o debería tener esa libertad, para tratar de desarrollarlas con un único requisito, que no impida, que no coaccione, que los demás puedan, a su vez, desarrollar ese proyecto vital propio y personal. Entonces, lo que se plantea el liberalismo es cómo conseguimos que una sociedad donde existen personas con proyectos individuales muy distintos, incluso en ocasiones contrapuestos, que en circunstancias no civilizadas podrían llevar a un conflicto permanente, a una guerra permanente, a matanzas permanentes entre ellos, cómo conseguimos que este conjunto de personas ya no convivan, sino simplemente que puedan coexistir. El principio básico, o el punto de partida básico, es habilitar la coexistencia. Si a partir de ahí ya podemos pasar de la coexistencia a la convivencia, a la cooperación y a la integración, mucho mejor, pero al menos que puedan coexistir.